Tú sabes lógicamente que la persona cuando es famosa le tienen envidia las amistades que uno tiene. Y peor las amistades que tiene de atrás tiempos es la que te da la espalda más gacho en la vida. Porque yo he tenido muchos desengaños de las personas de atrás tiempos. Y tú sabes positivamente que en este mundo las personas tienen de diferentes caras. No se presentan con la cara que tienen. Como tú. ¿Yo qué? Tú andas detrás de una dama o no sé de qué. Pones otra cara. ¿Así para conquistarla? Así es. Por eso te digo, el hombre tiene de diferentes caras y hay de diferentes carácteres. Y yo los tengo más lampareados que un venado. Porque yo no soy sopa de arroz ni me ha pedido culebra tampoco más que pura verga. Entonces, de mí, porque de mí, yo sé que mucha gente en mi situación que estaba, no me criticaban tanto. Y ahora que me hice famosa, me critican la gente, las amistades que tienes todas las tiempos. Esa es la que te muerde más la espalda. ¿Pero qué han dicho de ti que dices tú? Ay, pinche gente. Hay mucha gente. Si los comentarios que hacen son muy, la persona, hay personas, fíjate, que yo me deshice de los coches porque los vendí todos, porque me cansé que me robaran, porque son rateros los que me cuidaban los coches. Y por eso los vendí. Yo le dije al pavé, primera y última que tengo coches. Véndelos a la verga, le dije, y dame el dinero. Y allá en los Estados Unidos hay personas que le preguntan, ¿no será fiscalizador a aquella persona y metiche? Sí, porque son metiches. Que si te hago el dinero, te hago con el dinero. Yo no tengo por qué darle clases a ningún tipazo ni ningún, porque eso es fiscalizarlo a uno. Yo por eso no tengo quien me fiscalice. Yo me mando sola, porque no quiero que me mande ningún hijo de su chingada madre. Y como yo ya terminé de putear, a mí que vayan y chinguen a su madre, porque no les pido ni para chingar la madre a nadie, ni ando opinando yo, metiéndome. ¿Cómo te voy a decir a ti? Oye, ¿qué haces con el dinero que ganas? A ti no te importa. Y muchos seguidores me preguntan que yo tengo mucho dinero, y que yo tengo esto, y que tengo este querido, y que tengo este otro, y que tengo la casa cochina, y que este que el otro. Yo desde muy de mañana, de la cama, me lavo el tapanco, y me lavo el pozo artesano. Así nomás. A las cinco de la mañana me lavo todo, y si a mediodía he hecho escombra por el culo, me lo lavo de la cintura para abajo. Yo no te uso papel para limpiarme el culo, porque el culo apuesta mucho. ¿Quieres más? No, 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 todo bien, me diste miedo a la verga ya, ya más o menos salgo corriendo. ¿Por qué? Porque tu mamá viene muy, muy alebrestada. Es que hay mucha gente metiche, intrigosa, que, ay, te hago la talacha, te hago la talacha, Gilbertona, porque la tienes muy cochina. ¿Qué cochina ni qué verga? Si tú andas a la casa, no me ves un papel del culo, no me ves un trapo mojado, cochino. A mí no me ves una zona en el baño, porque inmediatamente yo, diario, diario, te lavo la ropa yo, a mano. Tú te lavas y todo, tú te haces todo. Yo lavo todo. Ya te digo, muy de mañana me estoy bañando. Y a mí lo que me gusta más bañarme en la parte interior, quiero que sepas, yo no te pregunto a ti por dónde comienzas a bañarte, porque no me interesa. Pero yo te voy a decir dónde comienzo a bañarme. A ver. Yo tengo dos jabones, uno para lavarme el trasero y el tapanco y las piernas de acá para acá. Y otro jabón tengo para bañarme de aquí, de las arcilas y la cara y todo, con champú y todo. Un día no tenía jabón, fíjate, porque se me fue el rollo y no compré. Me bañé con champú y me lavé el culo con champú y me lavé el culo con, me lavé el tapanco con champú. Y me quedó limpio. Yo también lo he hecho, Gilberto, ¿no? Sí. A veces me quedo, me quedo sin jabón a la verga y, ah, por lo que tenga la mano. Sí. Si es jabón de la losa, jabón de la losa a la verga. Ah, no, eso no hago yo. No, yo sí, porque el culo me quedó hondo. Ah, sí. Ah, y con pura agua no basta. Pero te voy a una receta. A ver. Para que no manches la trusa de mierda. De popón. De popón. A ver, de mierda a la verga. De popón. Bueno, de mierda. Mira, te limpia, ya que he hecho el escombro, te limpia dos veces con papel. Después agarras una toalla húmeda en este dedo y te metes el dedo en el puro culo y te sacas el pegoste de mierda y vas a sacar el pegoste de mierda. El cabo no te rompe porque así son los serotones que echan ustedes porque se llevan comiendo carne asada y sushi y todo eso. Y nomás fíjate cuántas toneladas de mierda salen de aquí de Culiacán. Por eso estamos comiéndonos la mierda nosotros todos porque ya estamos contaminando el agua porque pues de tanta cochinada que comemos y la volvemos a comer. Sí, fíjate que hasta la misma mierda de uno. Dicen que la agarran para alimentar los pollos. Sí. A la gallina. No, las gallinas tienen, tengo más vitamina ahí viene el culo que el pollo. Que el pollo que vende. El pollo tengo hordado de 30 años. Yo no estuve en la escuela, pero conmigo se dan tres centones de verga toda la gente porque las tengo más lampareadas que un venado y las tengo más telepatiaje que la chingada y tuve de tercer año, tuve tercer año. No envidio ser, no envidio tener estudio porque son más pendejos los que tienen estudio que yo. Oye, hay un chingo de gente estudiando diciendo que va a ganar más que uno. Uno deja estudiar y después te andan pidiendo trabajo. ¿No te ha pasado? Ir a fulanita. Ay, me das trabajo. ¿Por qué? Porque no tengo. No, no. ¿Así se la llevan? No, y aquí la puta es muy chafa. ¿Eh? La puta es muy chafa aquí. Ay, como por ejemplo, consigues una que le mache la verga tú y luego te dicen, ay, esto lo hago porque tenga a mi tío enfermo o a mi mamá, pero hubiera que a mí no me guste. Ay, seguramente. Ay, sácamela para toser. Yo pura verga. Yo cuando trabajaba en Hermosillo, cuando trabajé en Tijuana, cuando trabajé en Ensenada, cuando trabajé en Nogales, échale feria si no, no me conoces el culo, le decía. Y adelaito. Adelantito, véngase. Si no, no te vuelvo a ver nunca. Andy verga. No, no, no. Es que el verdadero business de lo que estamos hablando, Gilbertona, hay muchas, muchas que la disfrazan. Y eso mismo, fíjate que a mí me pasó una vez. Sí. Que, ay, no, es que no tengo para la leche, los pañales. Sí, te llora. No te dice, te voy a servir con mi cuerpo, déjate caer con tanto. No, que ellas solas se subbajan. Sí. Está como a mí me decía la Lucina y la María Luisa Morales, porque yo trabajé mucho en Hermosillo. Ay. Ay, fichona, nomás ves un jodido que tiene dinero y qué bonita se te ve la cara. Ospi, le dije yo, porque al macho hay que darle por su lado a la verga. No, pero yo no le decía que estoy allí por eso y que estoy por eso. Aquí déjate caer si no chingas a tu madre. No, verga. ¿Cómo era la forma de conquistar en tus tiempos a un hombre? A tu, a alguien, a un hombre que te gustaba para marido. Ah, no. Eso nunca. ¿Nunca te quisiste casar? Nunca. Nunca. Nunca quise porque yo vi muchos casos en Nogales, por cierto, vi. El dueño de, en Mochis, yo trabajé mucho en Mochis en el Marlin Bar. Tú no los conociste porque tú eres un plebe, todavía tienes la leche ahí que te dio mamada a tu madre. Allí en el Marlin Bar era la cita a la dueña del buzón y en la pura esquina era Alejandro Garzón y enfrente era el Jacaranda Bar y le dije yo a la Alejandro Garzón. Oye, Alejandro, ¿qué dicen? Me voy para allá con, para Nogales, con tu hijo, le dije porque allá tenía Burder el hijo de él. Pues no sé, me dijo, si te quieres ir para allá, pues vete. A ti no te cabe un huevo en el culo, me dijo Alejandro Garzón, el dueño del Burder. No, le dije que aquí ya me enfadó, vale, pues está en Nogales. Fui para Nogales. Pero no creas tú que yo le hablaba a los hombres para que me culiaran. No soy tan pendeja. Te dabas a desear. No. Uno se siente en unas mesas así todas las... y todo. Y allí va mucha gente de Estados Unidos, mucha gente viene del otro lado, viene mucha gente y... y el que le habla a uno, ese es el... ese es el... y... y a mí tenía dos días que llegué a Nogales porque yo trabajé mucho en Mochis. entonces me fui para Nogales y ya fui con una... una mentada que me entro yo en un video que se llama Lupe Machetes y esa era amiga de allá del dueño y llevaba mujeres a ella. y me dijo la Lupe Machete ¿y eso, Gilbertona? ¿por qué estás aquí? No le dije es que tengo ganas de estar aquí en Nogales le dije yo y... y estábamos sentados así todos, o sea, a mediodía y llegó un padrote con un carrazo y dijo una que estaba sentada Victoria, ven a chingar me quedé yo y le dije a la Lupe Machete oye, ¿y ese quién es? es el padrote de la Victoria me dijo y eso le dije pues viene a ver qué tanto le juntó para chingarla con el dinero así me dijo la Lupe ¿a poco? le dije uy, qué mal está eso le dije pobrecita le dije entonces le dije yo se entonces todo lo que gana se lo da sí, me dijo el chavalo con unas botas el veo vividor el vato con un carro del año no, pues si dice si dice si dice el Señor Jesucristo ¿no sabes lo que dijo? a ver ahí les va y que el vivo viva del más pendejo ¿no sabes? no oye, pues que eres muy pendejo entonces ando, ando, ando mal ¿eh? ando mal ¿no sabes eso? bueno, así no no dice las palabras sí no dice así que el vivo viva del más pendejo dice pendejo yo digo la palabra directa no ando con rodeos ah, bueno como Eduardo Santana ay, ni verga Eduardo Santana presenta allí damas todas, todas ellas no tienen ningún defecto si son unos monumentos de viejo y las ves y Dios guarda porque sean muy feas no, pues que le pagan por decir mentiras entonces no, no es que no no hablan de otra cosa de que es es tóxica y que está espectacular y todas esas abozadas no ah tengo mi negocio en segunda en Julana parte arreglo uñas y todo y ahí sale un cantante tocando la guitarra porque ahorita cualquier cabrón es cantante entonces ¿qué quieres decir? ¿eh? ¿qué quieres decir con eso? que valgo verga yo también pues no, no sé si serás cantante o soy cantante pues me vale verga ahorita cualquier cantante es cantante ahorita aunque no tenga estudio de cantante ni tenga voz es cantante porque un cantante yo le nombro como los que se murieron ¿quiénes? como Pedro Infante como Jorge Negrete Jorge Negrete este que se murió ¿cuál? este el que se murió es este Vicente Fernández Vicente Fernández eh la Blanquistela Favón que era cantante la Lola Beltrán Lucha Villa todas todas esas viejas cantaban porque tenían gargoy ahorita cualquier esqueleto sale bailando y sale bailando y y y y y y y ahí es una chingonaza para cantar porque pela los ojos y salen así y luego se pues soy muy guapa dicen y cuando se hace y cuando se hace viejo uno se tira un pedo y se echas un chisguete de mierda porque la vejez ¿sabes qué? es para mí el diablo ¿por qué? porque cuando uno se hace viejo con todo respeto le digo al público ay ya está cerca de la muerte también no te has fijado en la tele que se muere un chingonazo ay que lamento lo ocurrido que lamento mucho ay te acompaño tus sentimientos se muere un pelagato y dicen en la tele ay hallaron un tipejo tirado para allá para al lado de la de la laguna colorada ya está tirado un tipejo envuelto en una cobija no dicen lamento lo que le pasó no ese piojoso ni lo mientan dicen tipejo si si le vale verga a la gente así no no es la gente es mira ¿qué es eso? lambiones porque se muere un piojo y ese no vale no le dicen tanto como los que se mueren que tienen fama ay no tiene mucho público así 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 sin que nadie me cague porque me pueden cagar como por ejemplo se murió aquella persona muy poderosa ay deja un recuerdo a todo México y a todos Estados Unidos lamento lo ocurrido a todas las familias ay Dios mío así dicen las que salen en la por lambionas sí como una vaca se muere un pelagato ahí se hallaron ese tipajo ahí se hallaron ahí agarraron ese tipajo que que robaba y que y que y que le echaba picallero a las viejas que las mataba por robarles ese tipejo ay ahorita cargan un escándalo en la tele que no has visto que a un que a un artista que vivía en una privada a José José creo no sé le robaron en una privada lo dejaron limpio diez sujetos entraron y le robaron a todos tilinqui lo dejaron y no supiste no ahí salió en la tele entonces vales verga no veo tele yo Gilberto no veo tele entonces no sabe lo que pasa en el mundo ay me vale verga a mí me vale verga lo que la gente pues si apenas uno puede con uno mismo a la verga no 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 que no eras mi totera a ver espérate espérate no 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 te voy a decir te voy a decir una cosa a ver no soy mi totera porque yo cuando me lavo el trasero y el tapanco me pongo me pongo crema y prendo la tele a las cinco de la mañana y veo las noticias y allí veo todo no soy mito pero ay que es eso y todo eso lo veo en la tele por eso lo ves en la tele y me lo estás compartiendo aquí no te lo estoy diciendo para que sepas ay a mí me interesa verga lo que pasa en la tele ah no a mí sí ah pues entonces no me digan que va algo verga sabes me vas a hacer llorar no sabes por qué porque a mí me gusta enterarme de todo mi totera se le dice a esa gente metichi pues así seré pero eso sí te digo eso sí te digo dime que no soy no tuve estudio pero a mí no me escupe el pueblo cualquiera tampoco ah no pues a huevo ah entonces y y y gracias lo digo gracias fíjate como digo a ver dime porque no soy pendeja tampoco ni soy de la primer barriga ni me agacho para tomar agua ni me ha pedido culebra a ver te voy a decir aquí entre dos o entre aquí entre dos mira yo soy una persona que le agradezco a todo a todo mi público me estás oyendo inútil sí sí voy a ayudar a todo mi público les agradezco a todos mis seguidores les agradezco porque estoy como soy famosa le agradezco al público no le agradezco a mí al público porque el público es el que le tiene que agradecer uno y les doy las gracias a todos mis seguidores de toda la república mexicana y a todo mundo de estados unidos para españa para todo mundo para washington para colombia para españa para todo mundo de estados unidos les manda muchos saludos la famosa gilbertona con todo respeto ánimo en parís también les mando muchos saludos a todos los vergudos y a todas las panuchudas gilbertona alguna vez pensaste andar así tan famosa no como como es tu experiencia siendo famosa mira mi experiencia es la que me estás oyendo que está agradecido con la gente y mucha gente es que se le salió un pedo ahorita ay ay y es lo que digo yo yo no tuve letra yo me dedicaba te voy a decir antes porque yo cuando fui para mexicana cuando yo me fui para mexicana primero no me dejaban trabajar porque me fui muy a los 14 años 15 estaba tiernita no me dejaban trabajar en ningún bordel y sin embargo me fui y otra no me mape porque así de grande mira tengo el corazón y tengo los huevos en mi lugar porque la depresión yo la siento en el puro culo y todas las viejas que tienen una depresión es porque se les muere su mamá se les muere su papá y están pensando en eso y no duermen y todo ese desgate uno cuando está en vida tiene que aceptar en la vida lo que venga y le sobrevenga la realidad tiene que aceptar la realidad así es porque hay mucho hay mucho plebe tú Gilbertona que yo fui también uno de ellos que me iba a pistear me iba a a los antros para evadir la realidad lo que estaba pasando en mi casa y estabas equivocado y estaba equivocado equivocado equivocadísimo pero dice el dicho nunca estar defender es yo ya te digo yo empecé primero yo me fui a trabajar por allá porque mi familia era de las alcurnias y y aunque les arda el trasero a mucha gente ya quisieran comer donde yo he puesto el culo eso es lo más te digo porque yo mi familia sabes de dónde era era de la Zaragoza mi abuela donde está el casino Culiacán la anda vuelta era la Zaragoza y y mi madre en en paz descanse que ya se fue a la verga a chingar su marabón en la tierra como se van todos se fue se murió a la verga y se murió a la verga también el nayo vine y lo sepulté y se murió a la verga mi mamá también lo sepulté el bicho mi hermano también se murió lo sepulté me he llevado sepultando el malo nomás y yo gracias a Dios que está viva Gilberto si pero otra yo trabajaba en Mexicale en el mexicano y allí conocí a un muchacho del otro lado que me llevó para Roles entonces cuando él me invitaba a tomar decía no yo no tomo si quieres le dije conmigo déjate caer con la feria y vuelta para atrás así no me dijo él sabes una cosa me dijo porque me se han fichón porque siempre han dado de blanco tengo un pantalón que tiene 50 años conmigo todavía lo tengo porque no te lo trajiste no porque es más fresco esto no y está buena la calorcita va si dura la calor pues afuera no no y esta ropa es muy fresca mira la playera que traigo oye es lo que te iba a decir esa playera orange citron pasquestes poires mira la chichi de la vieja esa tú es que no te digo que tengo seguidores hasta parís hasta colombia mira esta cachucha en parís y en nueva y está sácame sangre soy tuya ay chiquitita ay bonita ya que te va a salir sangre a ti de la verga ángel pura cagada te sale que cagada me va a sacar tengo 100 años puteando y me voy a sacar cagada me saca verga te voy a sacar los puros pedos no 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 mira que chingón fíjate tener bandas hasta allá yo te voy a decir una cosa ay que chilo yo el hombre me persigue por una cosa que no tiene muchos votos porque yo verdad que no estás grabando si estamos grabando si ay cabrón aquí estamos grabando desde que te sentaste allí chiquitita chinga su madre sácame la patosa o le tienes miedo al éxito a la verga entonces usted habla a la verga y es que yo tengo una cátedra que no lo tiene ningún a ver porque yo cuando iba a hacer sala me lavaba el culo con cerveza y eso no lo tenía nadie y ese secreto yo lo sé y luego otra cuando tenía catarro me ponía un pegoste en el puro culo ¿de qué? de vapor también y te alivianaba ¿verdad? sí y otra cuando trabajaba en el mexicano que me conoció Ledesma me daba un toque de moti y me ponía más talona ¿te daba por trabajar? ¿por buscarle más? sí bueno hasta hasta las madrotas me decían yo no he visto como tú tan cabrona que eres y y tienes un carácter que a la verga mandas yo te voy a ser franco yo a mí me salió un viejo panzón cochino no iba con él ¿por qué? porque le tenía asco yo todavía le tengo asco no no por perdónenme lo que diga pero una gente gorda culo prieto que haya tenido muchas mujeres yo no me voy a juntar con uno de esos yo no estoy por agarrar sobra más que verga y todavía lo digo yo el día que feque voy a agarrar uno de 22 años para atrás si tiene 21 mejor pero yo no voy a agarrar sobras de ningún poto de ninguna pota de ningún jodido y que esté delgado alto pelcanela cimpanzi delgado y guapo todavía te pone los moños para que guachen a la verga a ver gilbertona si me miras bien ahí donde estás como estoy yo dime estoy feo estoy culerón como estoy pues no no estás tan culero pero no estás tan culero pero pero sí tienes tu tu pegue con una que otra pendeja de aquí de culiacón porque ¿cómo sabes? porque estas viejas de aquí sanquimpanqueras te voy a decir las llevas a cenar a completar cerote y ya tienes derecho a meterle la mano a la panocha y conmigo se estrellan vamos verga y se enojan porque les dice la verdad a uno fíjate yo también así soy como tú ¿no serás mi hermano tú? pariente mío ¿no serás? yo mismo vale verga en las redes sociales yo les digo el otro día estamos hablando aquí de hecho grabando un fulano dice es que ahorita las viejas se preocupan más por ir a un restaurante y bien caro para completar el cerote como dices tú pero nomás suben fotos videos a las redes sociales y no se acaban la comida y hay todo uno de pendejo pagando caro fíjate y luego otra si vas a comer al torito te exigen la propina si vas a comer a los arcos también pero yo a mí me importa verga yo no voy a ningún restaurante el pabe cuando cuando le da la gana me invita allá a los arcos porque dice que es mi pariente el muchacho si es mi pariente pero nunca nos he frecuentado pero ahora que estoy famosa si me frecuento qué será ahí entonces a mí me vale ver no me interesa aparte cuando vas tú no pagas tú o no a gusto de gollete no ni creas si eres golletera o no 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 ahí me dice me dicen los dueños de restaurar los meseros aquí te mandó tu primo Edgar porque el que se murió era primer hermano mío carnal y el hijo de 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 Armando ya se murió hijo de mi tía Lola hermana de mi papá ¿cómo se llamaba tu papá? mi papá te voy a decir se llamaba José María Salomón Arias que él lo metió mi tía Natalia porque era Leona allí en el Club de Leones ¿sabes? el Club de Leones donde iba pura gente pesuda y ya tomaron creo que ya lo tumbaron ¿sí? ya tiene años que lo tumbaron no hace poquito que lo tumbaron no hace años porque yo pasé todavía el mes antepasado y todavía estaba el Club de Leones bueno entonces todavía existía pero no se abría ya pues hace años que ya no se abre esa cochinada sí ya no porque antes allí iba la gente rica allá a tomar era Leona iban los Cloutier los Merutis los Esquerra el señor el señor Camposano el estementado Nacho Campos el Coco de los Careros Luis Flores Almiento todos esos viejos eran riquísimos el estementado Nacho Gastelo todos esos eran agricultores eran los más ricos de aquí de Culiacán los Esquerra en paz descanse don Antonio Mezquita el gerente del Banco Provincial que creen lo que me decía ¿qué te decía? Gilberto me dijo yo te doy todo quítate de eso vete allá con mi esposa dice aunque se ayude a regalar las matas pero yo te doy lo que ocupe de dinero todo lo que quieras te doy pero yo como querías que dejara la verga pues te encantaba nunca la quise dejar la verga ¿hace cuánto la dejaste? no pues ya ¿o todavía todavía te parchan? no, no, no ahorita ahorita estoy sola no tengo nada ¿pero hace cuánto pues dejaste la verga? no, ya hace mucho ya hace poco ¿hace cuánto? dime no, pues no sé el último el último cabrón que dejé no me combino porque un día lo llevé a la senaduría allí del seminario donde es que la mamá de de malo vende cena muy rica a ver ¿dónde está para ir a visitarla? cerquita del seminario donde era el seminario que ahora es escuela ¿dónde es? no está la San Rafael y está toda la calle y allí está en una esquina de la católica está enfrente así la senaduría de de su mamá del malo se llama Angelín ella ahorita la voy a preguntar bien para que me diga y allí toda la toda la la este también hace eventos de tostadas de gorditas de tacos en las fiestas también Barquila un día le tocó trabajar al malo tú sabes que los copel son muy ricos de Mazatlán ¿no los conoces? yo los conozco son es muy amiga mía la esposa del del copel y porque yo he ido mucho a Mazatlán pero a putea nunca quise porque hay puro viejo pan son puro feo además ay no que malo a mí me daba asco yo un día me me fui para de aquí de Culiacán allá en Mazatlán en el Capri era cuando lo tenía la ida una mujer muy guapa era ahí negocio del burguete y voy a llegar ay Gilberto me dijo la ida y ese milagro no pues yo no te hacía aquí le dije yo y tú le aquí es mi negocio este aquí lo tengo era dueña del jacaranda barra y el mochis y y sabes que no me gustó porque el trato que no no me gusta el modo y los hombres unos viejos panzones que me llamaban un poco para más no en velo me daba panzones coche no ya oye y si te cuidabas con condón o a a rimpelón no en ese tiempo en ese tiempo te voy a decir una cosa yo no sé condón nunca ni el que ni el que me ocupaba rato se ponía condón porque a mí nunca me quise nunca me quise nunca nunca admití que me cogieran con condón y los que me han querido me han querido meter el dedo sin uña sin condón porque el condón hace cuenta que te hace la puñeta no sientes y eres muy pendejo entonces si tú culas con condón eres pendejo porque o o o aquí hay una cosa a ver depende de la vieja que agarres tú si si le tienes desconfianza que esté enferma como ahorita en tiempo calor se revientan todas las enfermedades venéreas y los chanclos y los animales rastreros en este tiempo de calor sabes que en este tiempo así es si si brotan brota la enfermedad el sífilis el la 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 no los chanclos todo eso los piojos chatos los piojos chatos todo entonces eso te lo digo aquí pero ya te digo yo me me la me lavaba el culo con 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 cerveza porque siempre tuve mi regador y luego a gusto cuando tenía con penetración con aquel tipo me metía para adentro un óvulo que venden en las boticas para adentro sí para cuidarte para culiar para culiar a gusto te resbalaba bien pues sí para culiar a gusto a ver ahorita te hice una pregunta hace cuántos años probaste la última verga no pues ya te digo ya pues ya hace como tres años tres años apenas Gilberto o dos años que no tengo penetración con nadie más que con un muchacho muy joven que era delgado muy guapo pero lo dejé porque no me conviene un día llegó a la casa él y me dijo vamos a cenar allá en la esquina está bien le dije yo ahorita ahorita vamos pues yo dije yo pues yo me como una tostada porque yo no como mucho yo me cuido y ya que no ya hay veces que me como dos muy buenas y él desde que llegó pidió cuatro y pidió un refresco y y entonces le dije yo oye le dije ¿por qué estás así? no me dijo es que me estoy quemando vieja me dijo porque vengo bien mota chinga su madre dije yo entonces yo yo no me acababa la la tostada cuando él volvió a repetir pidió otras cuatro y otro refresco ay cállate la boca yo me salió caro el mayate no yo me desmayé me asusté y yo nunca esperaba que me iba a hacer eso entonces le dije yo así fíjate se tragó ocho y dos refrescos y yo llevaba más que doscientos pesos el cabo me alcanza yo yo te como una tostada y el refresco pues no son ni cien pesos no son ni cien y aparte pues yo llevaba doscientos y que me van diciendo que que eran cuatrocientos y feria ay chiquita que dijiste buen peña el culo aquí pues tuve que ir a la casa por dinero y y sabes que le dije yo así cuando fue cuando se le bajó la mota y todo le dije yo sabes que le dije es la última vez que te permito que vengas aquí a mi casa ya no te metas por perro por perro no le dijiste él abría el refrigerador ya se me estaba subiendo mucho abría el refrigerador se se sentaba allí se acostaba allí y no 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 y luego era un pelagato de marca que le tenía que que dar de tragar yo y no no me conviene no te conviene tú cuando buscabas un hombre que si te conviene como es que características tiene que tener que te mantenga que te pegue un buen ajustón no como lo que eso no busco yo solo solo caen yo busco este el dinero ahora me hice metalizada nomás que te voy a comunicar una cosa que tal vez todo público no sabe y lo tengo que decir aquí a ver dilo quieres otra servilleta que no me notas que me notas tú en mi silueta enfrente no pues te veo que te acaban de operar no bueno tengo de operada me operaron el 6 de enero el 5 me iban a operar pero como es día 5 agarraron a un muchacho y se bloqueó toda la cosa y tuvieron miedo y no me operaron cuando agarraron a este muchacho sí y tengo del 6 de enero me operaron tengo febrero marzo abril mayo junio julio agosto 7 meses tengo y el 6 de septiembre voy a tener 8 meses si Dios quiere sí ahora te voy a decir lo que tengo a ver tengo aquí en el cuello no quedé bien mira es que no alcanzo a ver mira ah sí 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 ves este hueso sí el hueso está saltado es la clavícula esa va para afuera mira no mira este hueso está saltado para afuera mira aquí está saltado para afuera y y el sobaco cuando me estoy bañando me me meto aquí el jabón en la cueva del sobaco y y batallo mucho para para lavarme el sobaco aquí la la se llama sila no sobaco mira sí así aquí tengo un hoyo mira aquí tengo un hoyo mira y se te queda atorado ahí el jabón o qué no no me meto el jabón y me y me tallo con una esponja de todo y aquí no mira aquí ahí está parejo está como debe ser aquí está parejo por eso me quedó este hueso saltado y esto metido para acá y me quedó el el brazo chueco y me quedó la operación no me quedó bien mira si te te arrancaron ahí piel ¿verdad? si este lado yo creo que me arrancaron mucho porque tengo medio pescuesto mira si si es lo que estoy viendo si como que me agarraron y me y me y me jalaron como que si fueras una gallina la verga del rancho cuando las matan y y luego eh eh el hocico me quedó un chueco chueco que hay cuando mando saludos y se le prenden al malo de seguidores y al pabe le dicen que tengo el hocico chueco de tanto mamar en la verga a los hombres no fue de eso fue de eso entonces eso me pasó pero que tenías tenías cáncer que tenías ahí que te operaron mira me salió una bola grande que dijo el doctor que la tenía hace como 20 años y y tal vez tenía cáncer también porque yo recibí radiaciones y recibí de esas ñecas que que dan aquí sueros ¿eh? ¿cómo? ¿cómo que ñecas? no, no de estas como le dicen cada cada tanto día iba a que me metieran la aguja aquí para la sangre drenarla no, no no sé cómo se llama apenas el malo sabe malo ¿dónde estás? ya te dejó faldilludo ven te dejó dijo ay se la comen no entonces cuando me estaban operando estaba allí la marciana una muy amiga mía gracias a ella que le agradezco porque estuve en mi operación al nieto y al pabe a todo mundo le agradezco porque el pabe rentó una habitación que le cobraban que le cobraban 20 mil pesos diarios porque sí porque iba mucha gente y yo lo regañé delante de la que estaba haciendo allí tú cállate mi hijo quítate de aquí me quito pura verga le dije ¿para qué quieres? esa habitación es tan cara le dije va a venir gente quiero que que estés a gusto porque tiene tele y todo allí es puro lujo y ya sabes que nacen y eso gastó entonces cuando me estaban operando diablón a ver a ver que venga una gente que venga a ver aquí a la Gilberton no era para decirle al doctor que este brazo no lo iba a mover nunca que no lo iba a mover por lo pronto porque me iba a quedar sueco no sé total de que yo otro día amanecí manoteando y mandándolos a la verga con el brazo dijo el doctor que qué equivocada se dio conmigo y y no sé porque le le hablaron y le dijo la marciana ay malo ya la Gilberta ya se murió al hablarte el doctor ya se murió no era para decirle que este brazo no lo iba a mover y todo hago todo lavo todo menos plancho oye Gilbertona yo pienso que una persona cuando a partir de que se queda en la casa y no hace nada se atiricia más y tú andas al tiro todavía gracias a Dios porque haces tus cosas ah sí no te atiricias y luego no me gusta verla las cuatro paredes donde vivo yo me salgo me voy a a dar la vuelta para allá me voy a Mazatlán me voy allá para el rancho donde está sepultado huicho le riego la mata y así con 87 años ay no más sí vas a llegar a los 100 en Gilbertona primero pues sí es que antes la persona antes yo veía ahorita puro negocio nunca no te acuerdas tú que que desde que empezaron estas babosadas de operar a las mujeres es es para tener más dinero la gente para chingar más al pueblo está como los padres cómo te van a quemar a ti la chola el culantro todo eso no yo quiero que me entierren como como mi cuerpo purísimo no como los padres dicen los padres son una bola de ventajosos porque ellos mismos saben que esto lo inventaron de quemar a la persona lo inventaron ahora después porque antes enterraban a los cuerpos con unas ollas con un petate envuelto pero si vas tú con tu cuerpo purísimo ahora no puro negocio donde volteces si tú mandas a hacer misa con los padres tienes que aflojar billetes y no te la dicen pura chingada ahora las cremaciones puro dinero es eso para que se chinguen el pueblo cómo va a ser posible de que un padre por eso te digo que un padre inventó eso para chingar más al público está como está como en este mes de 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 julio de agosto de julio era una chinga con la gente desgraciada de la tele que 40 grados que 80 de calor y que este y que el otro y que y que se van a morir y que este y que ellos son los que hacen los panchotes esos y ahorita ya están chingando a su madre porque ya 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 le atinó la vieja marisol que ya llovió pero acuérdate que no le atinaba y ahorita va a llover del 28 para adelante el 28 y el 29 va a llover ahorita ya no va a llover ¿por qué? ¿por qué dices que no va a llover? ¿cómo sabes tú? porque yo veo los pronósticos que dicen las viejas ahorita donde se están ahogando es en México y en Guadalajara y en y en y en y en este y en Mochis y en Tijuana y en y en y en Esquinapa y en todas esas partes ha llovido a lo cabrón pero este año este año nomás en Ciudad de México y sabes tú Gilbertona que soñé yo un huracán ¿eh? soñé un huracán ah sí aquí aquí no llegan los ciclones ni los huracanes porque estamos en un pozo y eso no lo sabe nadie que dicen en la tele las que anuncian en el pronóstico que va a haber muchos ciclones en septiembre porque la gente de antes decía septiembre las da o las pierde y eso no saben me ando me ando Gilbertona pues anda sácatela diles que si no tienes la mano limpia para que te saquen el pico ¿tú? no vete a la verga no me ayudas a orinar ¿cómo estás aquí? ay muchachos tienes un piquito así chiquito ay ¿qué tiene? asco a chupada no te la acabas de tanto de tanto movimiento se te sale no mijito a chupada no te la acabas a la verga no no que chupada para mamar sobra para mamar ¿sabes qué es la mamada? te voy a decir dime toda la persona le voy a dar clases de negocios culímetros mira clases culímetros la mamada es te voy a decir una cosa a ver dime yo cuando tenía marido lo complacía así le mamaba una bola y después la otra y después le mamaba del tronco para arriba y después le mamaba la pura punta de la verga base del labio no se las aliviaba y agarraba una bola agarraba una bola y me la ponía aquí en la oreja y le mamaba la verga bueno ¿con quién hablo? quiero hablar para España le dije ¿por qué para España? pendejadas mías pendejo no me conoces y son más raspa que la verga y el lo y la mujer que te sabe mamar la verga no te si te deja una rueda aquí que te la chupe es dañoso te tiene que mamar la verga a base de labio y de lengüita también como lengua de víbora a ver ¿cómo es? ay chiquita la ave me antojó espérame voy a pegar la miada espérame no me la voy a sacudir para que salga a sacudirmela ¿no? no ¿traes la mano limpia? no la tengo fuerte tengo chile acabo de moler chile ay lo verga así no te la puedo así 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 que tiene ándale vete mucho la verga lo que es las atalayas las chobas las todas esas chingadas viejas son muy peligrosas ¿por qué? ¿qué te han hecho? ¿qué le sabes? son más habladoras y mitoteras que que son mitoteras yo creo que eran eran buenas gente no son el diablo y cree mucha gente que yendo a la iglesia ya va y se se sienta y esas personas creen que ya pagaron su culpa pero no todas están manchadas esas viejas porque unas ah y en cada casa hay una catedral que quiere mucho la madre y el padre mi hija dicen y luego mi hijo dicen los hijos de la chingada sin vergüenza toda la gente en este mundo a que no te fijas que hay una un hijo que quiere más una madre ah y mi abuelita dicen mi abuelita yo tengo muchas teclas que alargarle los cinco yo no como te diré yo te sé todas las técnicas pura mentira dice a la verga me hace pura mentira dice se me hace a mi que pura mentira es cosas ciertas porque dice el catecismo no curarás el nombre de Dios en vano no levantarás falsos testimonios ni mentiras y es lo que hay hay mucha gente ratera mucha gente chingona mucha gente que ya ve yo a mi me ha robado mucha gente y aquí estoy mucha gente me roba el de los coches no no que coche ese 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 dientes poderidos es más peligroso que que un hablador dice el dicho cuídate del agua mansa que la que corre ya se sabe cuídate de una víbora sorda oye porque te quedas viendo es que me gusta verte no es que la gente así es no te puedo ver a la verga o qué no métete en el culo de un perro a la verga para no verte es que te estoy diciendo pues que te estoy viendo te estoy poniendo atención quiere que te mande a la verga o te mando a la verga en caliente te estoy diciendo te estoy diciendo lo que es la vida si gilberton ahí estoy aprendiendo que la persona la persona que tú te vas afrentando la vas conociendo quién es y a qué se dedica yo a qué me dedico te pregunto no pues eso eso te estoy diciendo yo porque he dicho para todo mundo eso me he dicho para ti nomás no pero yo te pregunto a ti contéstame de qué a qué me dedico yo pues tú dijiste que eras cantante ahorita cualquier cabrón es cantante pero yo soy cantante lo bueno quieres que te cante una canción no no me interesa yo yo ay ya verga yo así de fácil me mandas a la verga sí yo sabes a quién me gusta chupar que oír cantar yo por eso tengo mi memoria con mis artistas que quise mucho y hasta que me lleve la verga las voy a querer cómo se llama el artista favorito y tu comida favorita también a mí los artistas favoritos que a mí me gusta que me canten Chabela Vargas la Lola Beltrán Lucha Villa Blanquestela Pavón Jorge Negrete Agustín Lara acuérdate que le tocó le 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 compuso la canción a la mujer más bella del mundo que era María Félix Agustín Lara acuérdate que le compuso acuérdate de Acapulco de aquellas noches María Bonita María del Alma acuérdate que en la playa con su sabe como las estrellitas las enjuagaban esa mujer era guapísima le hice el amor yo a esa mujer no era no era vieja charlatana que anda ahorita las viejas con las las operadas parecen cuernos de de borré cuernos de de vaca suiza que andan así las viejas y y y lo andan operadas con 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 el culo parado con el culo parado así así parecen que pinches viejas y ni saben caminar porque para caminar tiene que ser muy sexy la persona para saber caminar no caminar como bronca porque pura verga la neta Gilbertona yo hubiera deseado conocerte joven la neta neta para ver si muy verga eras tiras muchas labios que yo yo que no sé que verga me hubiera gustado conocerte para ver si como truenas como apuntas truenas como es a ver si como apuntas le pegas a la verga ah ok apuntas truenas como apuntas truenas a la verga sabes que que pues no sé que tengo pero te voy a decir una cosa a ver habla serio no si estoy diciéndote la verdad a ver pues yo no sé que tengo porque fíjate tengo un pinche tailero que anduvo chingue 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 y dice que me quiere conocer en mis negocios culímetros pero nunca se le llegó porque el que aprovechó allí es el culoprieto del mayito no sabes si pinche trailero ya me tiene hasta la verga ah bueno todas las entrevistas lo dices que el trailero seguramente te enamoraste de él no no me enamoré el que salió ganando allí es el culoprieto del mayito porque cuando recién lo conocimos en una gasolinera le dio trescientos dólares al al culoprieto al ahí y se los dio al pabe te ganó pues te chapulineó y todavía te voy a decir todavía me manda decir que que solo que la mar se seque que no me coja pero yo que no me va a coger nada porque no me voy a dejar porque a mí si no me suelta Feria me coge verga cuánto cuánto hay que soltarte adelantado cuánto hay que soltarte a la verga pues si yo quiero tu pinche pedorro guango ya cuánto quieres no no qué no no ni por dinero conmigo yo le dije a él si no me da los veinte mil pesos no voy contigo bájame a la verga verga tuta cara pues estás pendejo pues yo no me voy a dejar por un taco de cagada tampoco ni por llevarte a la vaca lola no no si te acompleto el cerote acá uno marisco acá a la vuelta si vas a sentarte en las vergas que yo me he sentado a comer verga conmigo oye veinte mil pesos estás bien loca la verga no no estoy nada loca es un billetón gilbertona yo batallo para agarrarlo a los seis meses los veinte mil pesos y tú en una sentada de verga quieres agarrarla callate corazón callate callate corazón no sabes nada no sabes que a mí se me hace que me hubieras conocido joven solita te me sientas a la verga callate la boca huevón no te creas muy pagado por lorma y el material tan fin y la suela tan volada y el tacón tan salida ándale para que sepas que me vale verga ni que estuvieras tan guapo hijo de la chingada pues mírame bien a la verga ni que fueras un Jorge Rivero ay mírame mírame bien mírame bien que te voy a ver eres un chingado chapo que tienes puras bolas de verga no tienes ni pico vete muchas chingadas tu madre conmigo mírame bien mírame bien el paquete ay cállate la boca huevón todos los hombres se creen muy mondudos todos los hombres que tienen ochenta años que se les para el pico mientes te voy a decir una cosa Gilbertona yo yo tengo veintinueve años apenas veintinueve pues sí con una tallada cabas por eso espérate a la verga déjate termino yo si te hago el amor escúchame bien lo que te voy a decir ¿no? pela bien la oreja de ese caballo que tiene si te hago el amor yo Gilbertona te pego como una chupada de hollín una paseada de dedo te yuglo cállate la boca ay muchachos ¿eh? eso eso yo ya lo sé hace mucho ¿eh? a mí a mí me han mamado el culo a de cuenta como le como le ponen sal a las vacas en la piedra en la piedra y y saca la lengua a la vaca y me han lambido el culo y no siento nada y tú dices que me vas a calentar ¿qué me vas a calentar muchacho? si a mí ya no me calienta ni el sol pero yo te dije ahorita si me hubieras conocido joven si me hubieras conocido joven yo sé Gilbertona te hubieras enamorado de mí ay ¿qué ¿qué traes tú? ¿qué pagado te sientes? vete a la verga pa' que veas me hubieras conocido joven te enamoras de mí a la verga y me hubieras dicho ay cállate la boca Jorni te necesito Jorni ay yo sé bien que estoy afuera pero el día que yo me muera sé que tendrás que llorar llorar y llorar después me dijo un arriero que no hay que llegar primero pero hay que se ya llegar ¿al que qué? con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley no tengo trono ni reina ni nadie que me comprenda pero sigo siendo el rey un salave chingue a su madre el que más me quiere y contento me hablen hijo de su rechingada madre ay cabrones a verlos vengo y a sacarle lo que tengan juntos hijos de su rechingada madre ay cuánto me duele la espalda dijo una ingrata mujer será de tanto coger pájaros en la jabla para poderme mantener como verga y que se venga una burrasca que tumbe lo que quiera que tumba goza cabito de vela antes que venga Mariano Varela ay ya hoy tiene buenas piernas también yo con con el con el talón mira goza goza cabito de vela mira ay verga estoy sintiendo soy delgada me pueden poner de tijereta pues la chingada te hice recordar los tiempos va no 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 me conoces yo soy una gente muy a toda verga no y la verdad si sabes te voy a decir una cosa gilbertona y no es por chuparte el fundillo no yo miraba tu contenido un chingo yo ahorita ya ni tiempo tengo de ver la tele ni nada y si la prendo me arrullo para dormirme en la noche pero pero fíjate esto que está pasando ahorita fue una meta que yo me forjé decir yo voy a tener la pinche vieja loca esa greña de estropajo viejo sentada en esta pinche digo en este sillón y le voy a hacer un podcast a la verga y guáchate donde te tengo mi amor muy bien muy agradecido muy agradecido estoy con ustedes aquí conviviendo como se llama el programa pues no sé se llama te cojo bichi así se llama ahorita antes de irte de los aretes esos que traes que parezca mis huevos colgando te voy a dar y bulas a la verga para dentro come verga así que te quiero bien lista pues ya te digo mira yo te voy a decir yo soy una gente que así soy nunca a mí estar en la casa me aburro y así yo ahorita ahorita ya que baja el sol voy y le riego las matas a a guicho y me vengo ¿a dónde está enterrado el huicho? en el rancho de los becos a los becos está cerca sí es de la laguna colorada para allá ahí y es que el día que se murió te voy a contar porque me porque lo enteré allá es que eh mandamos a la a la Tamara ¿quién es la Tamara? es una mujer muy guapa y muy atractiva eh mandó mandaron a la Tamara el equipo de los aldeas de Barranco a a preguntar que si cuánto cobraban por abrir la tumba de guicho y le van diciendo a la Tamara en el panteón que le cobraban 20 mil pesos por sepultarlo porque allí en el panteón civil están sepultados mis padres está el sabino mi hermano que se mató el 72 o el 73 se mató el 72 se mató creo no sé no en julio el día de las carmelas se mató para amanecer el día de San Enrique para amanecer el era cuando mi papá trabajaba en el Club de Riones fue el golpe más grande que tuve en mi vida porque el sabino se mató muy joven y tú estabas joven también no ya estaba vieja yo de 22 años ¿quién tenía 22? él ¿y tú? no yo ya estaba vieja ¿cuántos años? ¿un 50? no yo andaba puteando en Tijuana cuando se mató ¿por eso? ¿pero cuánto? ¿unos 50 años? ¿40? pues ahorita ya tiene 50 años de muerto ah tenías 37 entonces sí estabas joven sí entonces yo tenía un amigo que trabajaba en la funeraria allá lo tenía de amigo de negocios culímetros entonces le dije yo oye viejo le dije si me haces un paro le dije yo te doy dinero le dije no me lo vas a hacer yo ni tampoco me vas a lo que tenemos tú y yo le dije no me dijo que se te ofrece ya le dije no me dijo eso no hago sea que allá cuando la persona se mata duran años para trasladarla no sabes eso tú no sí duran mucho entonces yo quería sobornar ay para que te lo llevaron la funeraria porque él se mató el día los enrique el 16 trabajaba mi papel en el club de leones en ese entonces entonces fue el golpe que tuvimos muy fuerte yo en mi vida y mi madre también y mis y mis hermanos ¿cómo se mató él? él él se mató vino a las carreras de carros en Tecate y ganó las carreras pero antes la rumorosa no estaba así como está ahora y se mató en la rumorosa por la por la rumorosa satánica se mató y yendo a Tijuana ganó las carreras y se mataron cuatro con él entonces ahorita tiene 50 años de muerto y dejó a a una a al alma embarazada no le tocó conocerla y yo ahora que soy famosa la conocí tuve el privilegio tuve el orgullo y el predilegio de conocer a mi sobrina porque él no la conoció en paz descanso después de cuántos años de 50 años o sea que tu sobrina tiene 50 50 sí porque tenía tres meses ella cuando él se mató no la conoció y y te dijo ella oye Gilbertona yo soy la hija de tu hermano no yo cuando fui Estados Unidos ahora este año que pasó ella sola se comunicó conmigo ella sola mandó a la casa allí a la casa donde yo vivo aquí en Culiacán vino la hermana de ella y me dijo ella que 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 la Erika la hija del Sabino quería conocerme y y mandó a una tía de ella porque aquí ellas eran de los angulos que tenían muchas hijas ellas tenían muchas hijas tenía una que se llamaba Eva tenía otra que se llamaba Lucinda y todas esas todas esas eran hermanas del alma de mi cuñada y el Sabino primero se casó con una que se llama no sé cómo se llama se me olvidó no sé cómo se llama esa lo metieron al bote porque era ya sabes que era lo metieron al bote porque trabajaba la droga ya me acordé cómo se llamaba Amalia se mató el Sabino vivió con Amalia primero y y y tuvo un problema porque lo metieron al bote porque vendía droga y salió del bote porque ella se juntó con otro señor y y la dejó y se casó con el alma y y con el alma cuando se casó cerró la la calle y hubo un fiestón grande y ya ya se fueron a vivir para Tijuana y y a los tres meses y a los tres meses cuatro que se casó se lo llevó la verga y si llegaste al velorio y todo no allá estaba yo en Tijuana por eso te pregunto ok en Tijuana yo lo velaste en Tijuana entonces porque la rumorosa sí yo me acuerdo cuando estaba plebillo era una onda unos hoyos por no te ibas hasta el suelo a la verga en caliente que que yo no conociste tú la el museo que que antes era mucho de Caro Quintero sí la casa sí que ahora es museo y ese ahora el museo ahora llegas tú y pagas y ves allá todo adentro y y yo pues un golpe muy duro para mí pero pues ni modo es como digo yo a todo mundo en la vida hay que esperar lo bueno y lo malo en todo de cada deflación me lleva la chingada a mí y está como muchas madres que con todo respeto digo muchas madres y muchos padres se mataron muchos porque eran débiles de corazón porque los repugnaban los mismos padres a mí si me repugnaron los padres o no me repugnaron a mí valiéndome pura verga yo hice mi vida y a chingar a su madre y fíjate que quisiera Gilbertona que le dieras un consejo a los padres de hoy que pueden tener hijos de que sean gays no eso 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 te lo digo aquí ahorita aquí donde me paro ahorita no necesito darles consejos ya está porque ahorita si si aquella familia tiene un hijo que le gusta la casco alemán aquí lo traen dice la misma madre ay mi hijo está de novio con un arquitecto ay mi hijo está con un plebe mi hijo ahorita es la adoración del mundo aunque tengan pico pero son adorados ahorita de todo mundo ahí no dicen en la tele Eduardo santana dice que que eso es es bonito y es un orgullo que sean también antes no cuando a mí me parieron mucha muchos padres se mataron los hijos de él porque eran débiles de corazón no yo no me maté porque tengo huevos y dos que me ponen por detrás tengo cuatro huevones por eso soy más huevón que todos como te quedó el ojo en mi contestación que te digo no pues si eres cabrón ahora otra tú sabes que ahorita anda mucho en boda el movimiento del perro y del gato que ahorita si tú matas un perro o un gato te meten al bote porque ahorita yo no sé quién quien hizo esa cosa que ahorita hasta les lavan los dientes a los perros ahí en la tele y lo quieren mucho y le festejan el cumpleaños le compran pastel y todo y se festejan cumpleaños y que el gato cuando esté peludo lo tienen que peinar y bañar y todo eso bueno es una estrofa esa que no la conocía yo todo todo hablando claro ahí en la tele si tú vendes algo vas allá con la tele si tú echa las cartas ahí sale una persona traiga una sábana blanca traigame una 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 veladora sabe cómo y traeme sabe cómo esas chingaderas no las tenían antes ahorita sale sale una persona un macho dándole consejos a la pareja que cómo debe tratar al hombre y que el otro son puras babosadas eso ahí sale un viejo hablando de la próstata del trasero que que si tú me has mucho y que es este que el otro que estás enfermo del culantro y nunca te checaron la próstata a ti no pues yo creo que ni próstata tengo tanto mundazo que me te la secaron a la verga ya y entonces ahí nos salen las viejas viejas hablando de la de del mal puesto ahí salen hablando de cuánto hijo de la chingada hay que que ni 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 con ahí salen unos viejos calvos cabezas brillosas que tienen un cabezón así como de coche y los viejos dan unas tascobelos yo no sé cómo salen en la tele hay hablando que tiquelote que tiquelote que tiquelotro y y que estos plebes vienen de vacaciones aquí a mazatlán y así es la cabezona que tiene el viejo pues de cabeza de coche asco gilbertona ya vamos a terminar el programa pero antes de eso mi amor quiero agradecerte mucho que estés aquí sentada ah pues ya te digo es un placer y un orgullo para mí estar conviviendo con ustedes y les digo a todos ustedes muchas gracias y a todo mi público muchas gracias todas las personas de parte mía que la pasen bien y muchos saludos le doy a todas las personas que ven este esta cosa y ya todas les mando saludos en general a todas las las que me siguen a todos a todas las personas porque pues si miento nombre no acabo nunca no pues Dios guarde pero si diles escuchen los podcast de los mafia la verga diles escuchen los pocas podcast a ver escuchen los podcast los podcast los podcast los los poca los poca los poca o car o car o car podcast pues escuchen los les dice la famosa que vertona que escuchen las vergas paradas de aquí y a todo el público que se llamen así gracias gracias se lo dice la famosa gilbertona que ya 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 esto ya se acabó y y muchas gracias en en esta entrevista y a todos mis seguidores les mando saludos en general a todas las que nombro saludos con el nieto les mando muchos saludos de parte mía y ya oye gilbertona pues si porque si me pongan no cállate la verga ya pinche gentillala la verga que te mandan una feria dile no eso ya no la ocupas eso con un huevo te llenas eso eso está muy duro aquí porque está dura ahorita la crisis ha habido gente que va y me enseña la paca y me quiere dar 200 pesos le dije yo no mi hijito ve Dios que te lleve Dios que te lleve le dije que te lleve por buen camino eso déjalo para la gasolina mejor que suelten la paca va no que van a soltar no sabes tú una cosa que una garza lagunera es más coda que uno que es de de abuelenco como es eso que cabrón no me agarraste el rollo pues dices sabías tú que una garza lagunera es más coda que uno que viene a bolengo si porque garza lagunera porque porque mira pendejeame si no 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 es que te te quiero dar entender que muchas gentes se hizo de mulas pedro se hizo de pobre a rica y esas personas no te dan ni agua porque sufrieron mucho y peor si se mantuvieron del panocho que la mujer lo haya mantenido en la panocha más muertos de hambre son aunque se enoje y los que vienen de abolengo sueltan a ospin así es y tú sueltas o no sueltas no estoy para que me suelten que te suelten dinero no eso es mondazo no eh tope borrego ya la monda yo ya la conozco revés y derecho no me interesa la monda dice aquí déjele saber dice que ha dejado huella en youtube en culiacán que eres la más perra chola bichola de aquí de culiacán sinaloa para los videos así dijo así dijo la verga y que quiere dar a entender pues que te gusta la verga no que eres la 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 famosa la más famosa de aquí de culiacán sinaloa en los videos y de todo el mundo de culiacán no te me no te me no te me pongas como un pavo real ah bueno que bueno me voy a echo un pedo ¿puedo echarme un pedo Gilberto? me puede echar un pedo pues échate a ver espérate cállate para que lo escuche cuerpo dormido culo perdido pero yo no estoy dormido escúchalo ay no muchacho bonito me los tiro más recio yo a ver no no aprietan ni con guasa ya ay muchacho me tiro unos pedones que parece que está está lloviendo a mí me dijeron que no aprietan ni con guasa te voy a que te suenan los pedos así no 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 necesito no necesito ¿qué? no necesito no necesito yo sé qué soy yo y yo sé a qué me atengo y tú crees ahora vamos por su lado a ver mucha gente cree que yo tengo el culón así de grande te he equivocado porque yo yo quiero que sepas que me he hecho unos pedones más fuertes que tú y tengo el culo más apretado que tú vaya bien méteme el dedo en el culo ahorita y sin batallas para metérmelo escúpeme la cara pero es que porque lo vas a apretar no no lo vas a los músculos lo vas a apretar mira no me da vergüenza si viniera con bata larga y calzones chingo a mi madre si no me bajaba los calzones y todo y te enseñaba el culo a ti para que te calles el hocico pues vamos al baño no vete a chingar a tu madre ah entonces para qué andas de habladora no eso no eso no ah entonces para qué me lo ofreces a la verga y que lo vea todo mundo pues así pues bájate el chore ese no a la verga no pinche habladora eh habladora verga eres habladora eh yo ay si soy la Gilbertona la más famosa de Culiján ay no me digan nada porque yo soy la más chingona no cállate yo no me creo nada no te creas no tú te crees mucho no que bueno tengo dos cosas no no me creo en cebollada tampoco como el hígado porque en cebollada no no soy porque yo te voy a decir una cosa a mí en el súper me encuentra una niña o una dama que quiere una foto se la regalo y a los machos no el macho si no me da feria no 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 me dejo o sea que ahorita si te pido una foto me la vas a pura verga no mira contéstame contéstame eso es esto es de de foto que yo venga aquí yo estoy para comprecerles al al a la radio de aquí ah bueno no ya te iba a decir oye pues si quieren ustedes fotos todas yo quiero hasta darte un beso no eso no eso no me interesa no me dejarías darte un beso gilbertona en el cachete no no en el cachete a la verga no o de perdida para dejarte saliva ahí en el cachete no fíjate que el hocico no me apesta y huélemelo si quieres pues quien sabe el culo si dices que te que te gusta aprenderte de la pata en mula ah y que rico oye gilbertona y no y te voy a decir una cosa dímelo ya ves que soy tan era pero ahora ya no soy una gente vamos a suponer tú tienes una juventud por delante tú no necesitas mamarle la pepa a una vieja porque tú tienes una mundona bien parada y para eso es la monda para metérsela a la vieja o la panocha y si quieres coger de pespunte es otro rollo mmm me estás oyendo inútil pero la boca es bendita es bendita porque uno come pues yo mira te voy a decir una cosa yo tengo mi mujer y yo le voy a chupar todo lo que yo quiera a la verga porque quiero que se ingra la hija la chingada quiero que que no pueda vivir sin mi a la verga que si me voy o que se nos separemos ay horny donde estás no puedo vivir sin ti mi amor que me diga así eh y yo sé que lo voy a lograr así tratándola bien y pegándole unos pinches llamones buenos a la verga mira ahora este va a ver en esa cuestión te lo digo con todo respeto y con todo los que me rodean tú puedes hacer lo que tú quieras con tu vida y ya es todo lo que te contesto y punto si tú estás en esa creencia que vamos a suponer otra dama que tengas que la quieras seguir por eso no la mujer se ingre cuando le das dinero y no le hace falta nada no 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 por no por porque la mujer es bonita toda hay una fea también no creas si pero el hombre aunque tenga su mujer muy guapa y óyelo bien desea otra pepa sabe equivocada o no sabes te voy a decir una cosa Gilberto yo le pido mucho a Dios que no sea ese tipo de hombre la neta porque yo tengo un corazón de pollo y una conciencia tan débil que si la engaño prefiero alejarme para no hacerle daño pues sí porque tú solo te estás poniendo en mal porque tú desprecias la pulpa y te vas con los pellejos no no es lo que digo en los videos el hombre deja la mujer que es un cuerazo y se junta con una vieja peor pero para qué a ver entonces no la dejo y le ando haciendo daño con otras viejas o qué está mejor así o qué que no me estás entendiendo pues tú a la verga es lo que me estás diciendo estoy diciéndote pendejo estúpido que el hombre déjalos deja la pulpa y se va con los pellejos te estoy diciendo que la respetes pendejo ah bueno pero es que lo que te dije yo porque ahorita generalizaste y yo le estoy diciendo yo le pido mucho a Dios que no me haga como ese hombre yo quiero permanecer en esa mujer no más cuerpo alma y corazón está bien hazle fiel y hay y quiero que sepas que si tienes niños se respetan los hijos también ahora te doy un consejo dime nunca que tengas tu mujer y tengas tus hijos y que te vean peleándote con tu mujer no permitas eso lo que tengan que pelear no peleen junto con los hijos acá pero yo digo que tú no tienes esas esas cosas con tu mujer porque se quieren mucho ustedes dos porque una persona que se pelea cada rato no sirve en caliente hay que salir corriendo no 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 es eso hay que dejarla la verga no como no hay como no hay que dejarla permíteme decirte la verga permíteme oye estás pesado y te apedas no pues me vale verga te estoy diciendo pues no dices tú que tú quieres entregarte con alma y vida con tu mujer lo que pasa yo te digo que qué bueno sí gilbertona lo que pasa que yo ya viví una experiencia así y está feo y uno por ser bueno da varias oportunidades y llega el momento donde truena el barril a la verga y tírate al descule ¿por qué? porque lo único que estás viviendo ahí es una vida infeliz sí porque el hombre en comidillas ahora te voy a decir otro tema que no lo hemos tratado a ver el hombre tiene la brutalidad del mundo que ves una dama bailar la pretendes pero no no sabes quién la parió no sabes de qué familia es y ahí es donde te estrellas tienes que conocerla la persona de aquella que va a ser tu esposa si es de familias buenas vamos pero si es de otra familia hasta un lado gracias a Dios que estamos con una mujer muy buena así es porque hay 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 mujeres muy guapas que tienen a una madre ya sabes lo que te quiero entender está cabrón que sea de familias que tengan estudio que son educadas y que sepas de dónde vas a hacer vida con aquella que va a ser tu compañera de amor hasta eso soy no soy pendeja tampoco yo yo no me cuento porque soy tiro de balazo yo lo único que ando procurando en los que procuren en los burreles es este y ya lo hacías última pregunta ya para irnos a la verga Gilberto no no traes hambre no no quieres comer algo no porque me desprecias pues por eso te digo yo que que así es Gilbertona porque me cambia la plática la verga pues de que te estoy ofreciendo quieres comer te invitamos a comer no pues no no sé yo quieres comer sí o no a la verga y qué se te antoja comer dímelo con confianza mira yo te voy a decir con confianza y ahorita te voy a decir aquí donde me ves sentado con todo no es por pararme el cuello pero yo vas a mi casa yo te tengo en la casa tres trastes con frijoles cuercos tengo pollo en mole tengo unos camarones capeados que fui al restaurant porque me invitaron anoche me invitaron ayer en la tarde a comer eso y eso comimos y tengo mucha comida en el refrigerador ahorita ok entonces vas a comer en tu casa tengo no te digo que tengo frijoles cuercos tengo de esos camarones rellenados sabes con qué y tengo mole tengo refrescos tengo todo yo soy una persona que parece ese refrigerador para tener coca para tener agüelada para tener esto para tener el otro yo no ando yo no ando que si quiero tomar coca me arranco de aquí de hasta la loza comprar una coca no señor yo compro todo de un chingazo no pues que tienes no todo el tiempo he escupido ancho yo antes que me era famosa trabajaba con la profesora chana y trabajaba en la clínica con con allí con el doctor no va en la clínica todo toda toda la ropa que que salía de los partos me agarraba la barra la ponía en el tubo y el lavadero con un cepillo y les quitaba toda la sangre porque cuando una mujer la operan y paren echan un montón de sangre y eso hacía en la clínica San José cuando yo vine el 88 de allá del otro lado me extendí como torte huevo a trabajar aquí en Culiacán por eso te digo que no yo no nunca no escupías ancho yo tengo y en mi casa ahorita tengo frijoles tengo frijoles puercos que yo no les he hecho puro chorizo más que verga yo le he hecho jamón del diablo le he hecho aceituna sin hueso le he hecho chile chipote le he hecho chile calapeño le he hecho mucho queso mucho chorizo mucho todo le he hecho tú los cocinas y lo muelo yo no me embarro las manos también y soy cocina tampoco porque tengo un pistolón que lo conecto y cuando está frío el frijol prendo ese aparato y lo muelo así mira el brownie no meto las manos tampoco y yo lo cuezo el frijol con agua de garrafón no lo cuezo con agua el tubo y lo dejo que se cueza bien y están muy buenos los frijoles hay que probar esos frijolitos que me antojó pues si quieres con tortilla harina y un quesito fresco si quieres vete conmigo y llévate un traste y allá te doy frijoles para que sepa que conmigo te sientas en cinco vergas te voy a visitar ahorita no me puedo ir contigo porque tengo que seguir chambeando pero te voy a visitar y quiero que me des un cazuelón de frijoles pero cuando vas a ir yo le voy a avisar al marlo yo le voy a decir él siempre anda contigo entonces lo que te voy a poner te lo voy a poner en un congelador por favor porque los hice antier ay se me antojaron y tan nuevo filbertona nos vamos a despedir ya de la gente despídete aquí está tu cámara a tu cámara mira ah muchas gracias de parte mía y de parte de ellos y ahí nos vemos entre de diez calendarios si Dios quiere y ya les digo pues todo 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 en la vida tiene tiene la persona su modo de vivir cada quien es el arquitecto de su vida si tú quieres ser borracho si tú quieres ser esto eso a mí no me interesa cada quien su modo de vivir que lo agarre y cada quien es como es y luego con mucho cariño y respeto toda gente que me aborrezca que Dios la bendiga porque yo sé que esa gente habla de pura envidia o de ardor es todo lo que tengo que decir y muy agradecido estoy de todo mi público de todo Culiacán de parte de la famosa Gilbertona muchos saludos de parte de la famosa Gilbertona y ahí nos vemos cocodrilo ahí nos vemos cocodrilo oye Gilbertona tu nombre de pila cuál es pues yo me llamo en la credencial del lector Gilberto Salomón Vázquez Gilberto soy de los Salomones ay no más soy hijo soy pariente de Timoteo no te digo que yo soy yo soy hijo de matrimonio mis tías y mis tíos me me aborrecían mucho por ser gay o gay pero gracias a Dios que me hicieron los los mandados y de vuelta los ojales y te voy a mentar los nombres para que sepas quién eran ¿no? a ver si te acuerdas a ver tú no conociste la XSA ¿qué era? en aquellos tiempos la BL la CQ antes no cuando existía el taquito no te acuerdas no cuando existía las 3B de Lidia de campaña en el mercado ¿pero qué año me estás hablando yo apenas voy a cumplir 30 por eso te estoy diciendo que 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 en la radio nunca oíste tú por eso te digo te estoy diciendo que antes era la CQ y la BL y la XSA que allí trabajaba Antonio Toño Luna Robles que era hijo era hermano de mi mamá y que aquel pelotero que se llamaba antes Cardiquín Gómez solamente una gente vieja sabe solamente tus padres saben le voy a preguntar pregúntale si verás antes existía la XSA la BL la CQ que por cierto allí donde era Hotel San Marcos era el Hotel Avenida y más acá acuérdate que había el Acapulco un restaurante muy fino que estaba enfrente de la plazuela y que estaba Don Antonio Mezquita aquí donde está ese baldillo que ahora se mete en carros allí era cuando yo conocí Don Antonio Mezquita te estoy hablando pues tú mames como como 60 años tú no nacías apenas tu mamá apenas tu papá y tu mamá mi mamá tiene 53 54 mi papá tiene 57 ah no no se acuerda tampoco no te pasas de verga tú no quieres ir al otro siglo Gilbertona un beso a la gente y dile dónde para irnos a la verga ya ahí les mando un beso a la persona a todo mundo de parte mía que la pase bien al tirante lobby y adiós a todo público el beso en dónde el beso no qué beso ni qué verga no me gusta besar a mí no no tiras besos no dale pues ahí estamos al tiro plebada ánimo en el puro cagado no te antoja un besito en el cagado no mano de trenza no yo ya te digo yo tengo toma agua Gilbertona toma agua mucha comida yo tengo mucha comida gracias ay Gilbertona entonces te vamos a bulletear ay que su puta mare